Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. Estoy lista. Ay, Dios mío. Pero que es una princesa tan divina, tan hermosa que quedaste. Amor, estás hermosísima. Tú eres mi princesa y eres toda una bailarina profesional. Gracias, todo me quedó perfecto. Sí, mi amor, vas a ver qué vas a descrestar hoy. Tú tranquila. Bueno, mi amor, vas a aprender mucho y lo importante es que te diviertas muchísimo. ¿Bueno? ¿Estás emocionada? Sí, papi, estoy contenta. Me gusta mucho el bralete. He visto todos los videos y los movimientos son lindos. ¿Pinta? Como de princesa. Mi amor, es que tú, tú eres la princesa más linda de todas. Sí. Vas a ser súper linda, mamá. Te bailo muy bien. Pero tengo nervios. ¿Qué? ¿Qué tal que todas las de la clase sepan mucho? Y yo no. Mi amor. Eso es natural, pero mira, tú vas a ir a aprender. A eso vas. Seguramente, si las demás saben más que tú, pues porque ya llevan tiempo ahí, pero seguro cuando entran el primer día estaban igual que tú. Además, tú eres una niña muy disciplinada, que va a aprender mucho y lo importante es que te lo disfrutes, que lo goces mucho. Sí, mi amor. Bueno, pero ¿saben qué? Movámoslo porque ya es tarde y tengo que llevar a Sabrina a la clase y luego tengo que ir a la oficina a unas reuniones. Por favor. Vamos. Mami, ¿puedes empacar una arepita y un pancita? Ay, mi amor, claro. Y sabes que tengo un poquito de queso. Dame un segundo. Si quieren, vayan saliendo. Permítanme el queso que está. Esto te quedó como... Y ahora sí. Listo. Es hermosa, mi amiga. Bueno, mis bailarinas bellas, nos vemos en 15 minutos. Sabrina, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Bien, profe, gracias. Me alegra mucho. Nos vemos en un ratito. Hola. Soy Sabrina. Me gusta mucho cómo bailas. Quisiera aprender tanto como tú. Imposible, nena. Para bailar así, necesitas menos cachetes. Y... Estás un poquito gorda para esto. Ups. Creo que se te rompió la costura. ¿Estás gordis? Creo que te va a tocar usar un costal para que eso no te pase. ¿Por qué me molestas tanto? Pues, ¿por qué será? Porque me caes mal. Y porque aquí no caben las gordas como tú. Eso no te importa. Déjame en paz. Claro que sí me importa. Porque yo no quiero que las demás personas piensen que esta es una academia para gordas. No. Esta es una academia para bailarinas profesionales, flacas y con estilo, como yo. Esto es mentira. La profesora no dijo eso. Mírate al espejo. Ni siquiera cabes en la talla de trusa más grande. Con eso es suficiente saber que estás en el lugar equivocado. ¿Gorda? Si me quieres contar, yo te voy a escuchar. Sin pedo, sí que puedo ayudar. Si no me casto, cual es mío. Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar. Tenerte riquita me va a dar la fuerza para empezar a hablar. Oh, no. Oh, no. Llámame, quiero oír tu voz. Quiero oírte. Quiero oírte. Quiero oírte. Tengo algo en el pecho. Quiero oírte. Quiero oírte. Quiero oírte. Quiero oírte. Así que, pila, queridos oyentes, aquí estamos leyendo sus mensajes en las redes sociales, así que escríbanos. Escríbanos que de verdad para todo el equipo de Tu Voz Estéreo es muy importante conocer la historia de ustedes, sus comentarios, sus opiniones. Y por eso mismo, el tema del día de hoy consiste en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos sentimos respecto a lo que somos y lo que queremos. Hashtag, me quiero, me acepto. Así es. Hashtag, me quiero, me acepto porque es que no importa lo que nos vendan los medios, no importa. Si en una revista sale que esto es lo más cool del momento y nosotros no lo tenemos o no lo somos, pues, fácil, valorémonos como somos, ya. Por ejemplo, Caleb, aquí tenemos a unos participantes. Mira, por ejemplo, arroa rosa nos dice, yo soy pecoso y pelirrojo y me quiero tal como soy. Claro, así es que es. Eso está muy chévere. Y tenemos también arroa sabrina, que nos dice, yo me quería antes con mis gorditos, pero hoy ya no me quiero. Bueno, Sabri, mi amor, ¿qué te parece si nos llamas a la emisora ahorita con el programa al aire y nos cuentas qué pasa, qué fue lo que pasó, por qué te sientes así? Eh, eh, Caleb, está entrando aquí una llamada. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu voz estéreo. ¿Con quién tenemos el gusto? Sabrina, y pues estoy triste. ¿Pero por qué, mi amor? No, 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 una mujercita así, tan linda como tú, no debería estar así. Es que toda la vida se hundí con bailar ballet y hoy que tuve mi primera clase me di cuenta que no soy tan flaca como todas las demás. Pero bonita, es que tú no tienes por qué compararte con nadie. Pero es que todas son flacas y yo no. Hoy se me rompió la truza y todos se burlaron de mí. Bueno, mi amor, pero, o sea, esos son accidentes que le pasan a todo el mundo y a lo mejor no tiene nada que ver con tu físico. Tú eres hermosa. Bella, y además que todas las mujeres somos muy distintas, o sea, somos diferentes desde el color del pelo, el color de la piel, hay unas más bajitas que otras. Tú eres perfecta tal como eres, Bella. No quiero dejar de bailar ballet, pero me siento mal. Con esta truza, toda gorda, con cachetes. ¿Qué hago para bajar de peso? ¿Qué hago? Bueno, mi amor, cuéntanos, ¿cómo te fue en clase? ¿Qué aprendiste? Sí, cuéntanos qué te pusieron a hacer. No, nada, unos pasos sencillos. Estuvo chévere. ¿Chévere? ¿No más? O sea, ¿y ya? Si tú estabas tan emocionada, ¿qué pasó? Sí, es que al principio todo es básico. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy feliz. Yo quiero bailar ballet. Mami, ¿la papá engorda? ¿Cómo así que sí engorda? ¿Y el arroz? A ver, mi amor, ¿por qué esas preguntas? ¿Por qué la duda? No, pues, por saber. No, no, a ver, mi amor, mira, tú en este momento estás en etapa de crecimiento, ¿ya? Y necesitas comer de todo porque te estás formando, ¿ok? Sí, mi amor, y mucho más ahorita que necesitas, pues, de todas las proteínas porque estás desgastando mucha energía por tus clases de ballet. Pero, cuéntanos algo, ¿fue que ya te dijeron algo de lo que engorda y lo que no engorda? No, es que escuché a unas niñas hablando de eso y, pues, yo no sé. Mira, mira, ese cuentico que dicen ahora las niñas de que toda la comida engorda y de que la moda es estar supremamente flaco si yo está mandado a recoger. La gente hoy en día tiene que ser saludable, así como tú, mi amor, como tu papito y como yo. Mejor dicho, no más, no más, no vamos a volver a hablar de ese tema ni vamos a seguir pensando en esas cosas, ¿está bien? Mi amor, ¿sabes que quedé como preocupada por la niña? ¿Por lo de las harinas y lo que engorda y lo que no engorda? No, 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 por eso no, aunque también estuvo como raro, pero, pero no la notaste como baja de nota. Pues, no, pues ella dijo que todo estaba bien. Sí, pero ¿qué tal haya dicho eso para que no nos preocupáramos? Pero bueno, digamos que algo le está pasando, ¿qué le podría pasar en este momento? Que no está cogiendo los pasos, que no puede llevar el ritmo, eso sería lo más grave que le podría estar pasando y eso pues va a mejorar con el tiempo, ¿no crees? Sí, 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 amor, tú tienes razón, debe ser que se quedó más bien pensando en lo que decían esas niñas, es que yo me las imagino hablando de la dieta de la piña, de que no puedes comer las papas, que no puedes comer el arroz, es que, ¿sabes cómo son ahora? Pero, no sé, mi amor, yo no creo que a mi muñeca le afecte eso, porque ella es una niña que come muy bien, que come de todo. Eso sí. Más bien lo que yo creo es que le tenemos que hacer seguimiento para darnos cuenta si se está sintiendo bien en el grupo o no. Sí, sí, amor, tienes razón, es cierto. Ella tiene que aprender a defenderse sola y arreglar sus propios problemas, eso es verdad. Sí, señora, sí, doña Dora, ella tiene que resolver sus propias cosas, muy bien dicho. Además, si nos metemos mucho, de pronto nos coge fastidio. Sí, sus adolescentes. Tenemos que pensar en otras cosas a veces, ¿no? ¿No crees? Claro que sí me importa, porque yo no quiero que las demás personas piensen que esta es una academia para gordas. No, esta es una academia para bailarinas profesionales, placas y con estilo, como yo. Eso es mentira, la profesora no dijo eso. Mírate al espejo, ni siquiera cabés en la talla de troza más grande. Con eso es suficiente saber que estás en el lugar equivocado. Bueno, mis amores, y para hoy les tengo tostaditas de pan, arepita con doble queso, huevito, mejor dicho. Qué rico, mira, la mamá no tiene arepitas que tanto te gustan con queso. Sí, se ve delicioso. Mi amor, pero empieza a comer, apura. Toma, cielo. Gracias, mi amor. ¿Quieres pan? Sí, sí, mi amor, pancito, mira. Muñeca, yo creo que alcanzo a recogerte hoy en clase y si quieres vamos a comer algo bien rico, ¿ah? O, si quieres, pues venimos a la casa y preparamos la pizza de tres quesos que tanto te gustan y esperamos a la mamá. ¿Qué dices? No sé, lo que quieran ustedes. Ay, a mí el plan me encanta, me fascina. Cielo, sabes que se me quedó la mantequilla, me la pasas por favor. Ajá, solo. Mami, vamos como tarde, mejor guardo la arepa y me la coma ya. Sí, ya es como hora, sí. Bueno, bueno amor. Pero comete el huevito, ¿no? Sí, el huevito. que remiendo tan asqueroso. Ya, ya deja de mirarme. Pero es que, es imposible no mirarte cuando ni siquiera acabes por esa puerta. Pues ya, soy gorda y no hay que cambiarlo. Qué asco, al menos haz dieta. Con eso te puede quedar la truce un mes, ¿no? Buenos días, mis lindas bailarinas, nos disponemos a empezar, por favor. Hazte bien atrás. ¿Eso? De mi plie, de mi plie, releve, me quedo arriba, sostengo, 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 no me caigo. ¿Quién es de mis onces? No, gracias. Pues deberías, porque apuesto que mi fruta es más saludable que tu tamal que debes traer en tu maleta. Sí, como tamalo, ¿no? No es tu problema. Sí, tienes razón. La que engordas eres tú, no yo. ¿Sabes, Manuela? Ya sé por qué tú no engordas. Te alimentas de envidia por todo lo que hacen las demás. Y la envidia es horrible. No seas tonta. Ay, Dios mío. Envidia. ¿Yo? ¿De ti? De no caber en la ropa. O sea, yo nunca jamás. ¿Qué has? Al menos has dieta. Con eso te puede quedar la truce un mes, ¿no? . ¿No? 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 Mi amor, ¿y cómo así que la niña llegó mal, que llegó triste? Pues no sé, mi amor, lo que pasa es que no pronunció palabras desde la academia y yo la noto como rara. ¿Entonces era verdad que algo le está pasando allá? Pues ella dice que nada, gracias, pero ¿cómo hace uno para saber? Pero tú le pintaste el plan de la pizza y que íbamos a divertirnos mucho. Sí, 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 claro. Pues precisamente se está cambiando para venir a preparar eso. Bueno, ¿sabes una cosa? Se me ocurre que ya no le hablemos más del mismo tema. Vamos a cambiarle el tema para que no se sienta incómoda. Y preparamos la pizza y que se divierta y ya se lo va a olvidar así, ¿no? ¿No crees tú? Pues sí, mi amor. Además, no te preocupes. Que no hay pizza de tres quesos que no anime a esa mujercita. ¿Tú sabes? Y a mí tampoco. Ay, sí, porque eres una toada. Ay, amor, muy gracioso. Bueno, más bien, ¿sabes qué? En la nevera está el queso, está el jamón. Yo voy a sacar la pasta. Mejor dicho, se va a quedar delicioso. Vas a ver cómo se va a animar. Vale, vale. Ay, yo creo que se me acabó el otro. Hola, Zoe. ¿Tienes tiempo? Ay, Sabrina. Claro, Sabri, ¿cómo estás? Aquí estoy, de hecho, con mi compañero Kalef. Por favor, cuéntanos, ¿cómo has estado? Más triste. Cada día me siento peor. Ya no quiero comer lo que tanto me gusta. Uy, bella, pero no, eso suena muy feo. Porque es que no hay nada más rico que comer lo que a uno le gusta. Además, es que eso te da mucha felicidad, ¿no? Bueno, pues porque sigo pensando que estoy gorda. Y que... Y me molesta mucho en clase. Pero, Sabri, mi amor, no le prestes atención a lo que dice la gente. ¿Eso qué importa? Manuela. Manuela se llama a la niña que me molesta. Ella es fea y es odiosa. Y se la pasa diciendo que estoy gorda. Yo le digo que no me moleste. Pero cuando me veo en un espejo, me veo rellenita. No, a ver, bella, te estás dejando llevar por las bobadas que te está diciendo esa niña. No le prestes atención, que seguro te lo dice porque te quiere molestar, fastidiar. No le prestes atención. No le des el gusto. No le des el gusto, Sabri, así como dice Zoe. Ella hace todo eso es para que tú te pongas así. No, no, mi amor. O sea, para que hagas dieta, para que pienses en bajar de peso. Y la verdad, yo creo que una niña de tu edad no debería estar pensando en eso. Pero es que yo veo la comida y no me la como. Porque pienso que se me va a romper más la truza. Pero muero de hambre. No, no, bella, espérate. Eso estaba muy mal. Mira, tú no puedes dejar de comer porque te puedes enfermar. Además, míralo así. Si estás bailando ballet, con mayor razón necesitas una buena alimentación. Mi papá hoy va a hacer una pizza de queso, que es la que más me gusta. Y yo no quiero, porque sé que eso engorda. Manuela se la pasa diciendo que eso es lo peor. Sabri, mira, mi amor, nosotros entendemos y sabemos que estás angustiada, pero entonces habla con tu papá, coméntale la situación y ya. O también puedes hablar con la profesora de la clase de ballet y le cuentas. Esa es buenísima idea. De repente, una vez que hables con tu profesora, ella va a hablar con la niña de esta Manuela y ya va a dejar de molestarte. ¿Será? Hija, ¿estás bien? Sí, mami. ¿Será que te cayó mal la pizza? Un poquito. Bueno, debió haber sido por tanto queso, pero sal y yo te preparo una agüita para que te sientas mejor. Ya voy. Apúrate, amor. Ay, bueno, mi amor, listo. Ya se quedó tranquilita, ¿viste? Ah, qué embarrada. Creo que sí nos excedimos con lo de los quesos. Pobrecita mi muñeca. ¿Será? Yo me imagino. Pero tan raro que siempre le ponemos lo mismo. Bueno, claro que pudo haber sido que se la revolvió el estómago, ¿no? O algo así. Sí, mi amor. Ven, ¿te conociste a la profesora de Valer? Ay, sí, 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 sí. Imagínate, es muy querida. Se llama la profesora Amalia. Amalia. Amalia, Amalia. Muy querida. Me dijo que la niña es súper pila, muy juiciosa, que hacía todo lo que le decían, que está muy interesada, o sea, que le gusta mucho lo que hace. Ay, bueno. Sí. Bueno, eso me dejas, pues, mucho más tranquila. Claro. Oye, mi amor, yo necesitaba pedirte un favor. Dime. Es que... Mi amorcito, yo mañana tengo un día full, full de trabajo. Estoy muy ocupado. ¿Será que me puedes ayudar recogiendo a la niña después de la academia? Ay, no, mi amor, no. Ahí sí me la complicas porque yo ya hice un mundo de reuniones y citas para por la tarde. Por favor, muñeca. Mira, yo te lo compenso, ¿sí? Lo que pasa es que si le quedo mal a mi jefe, me descomulga, ¿sí? Bueno, listo, está bien. Todo para que la niña vaya a las clases, no se acomoda. Gracias. Bendita. Voy a dar esta cocina impecable. No, no, déjame, yo lavo todo esto. Pues... Sí, ya, 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 ya. Amigos, soy Sabrina, la más comelona. Ja, 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 tan chistoso. Mírame, así te ves tú. Deberías preocuparte. Ya estoy preocupada, contenta, además estoy a dieta. Ah, sí, ¿cuál dieta? La de la pizza y la pasta. Como sea, nunca vas a lograr ser igual de flaca como nosotras. Vas a ver que sí. Ay, gordis, confía en mí. Porque no aprendes manualidades o... Si te gusta tanto la comida, ¿por qué no aprendes a cocinar? Buenos días, bailarinas. Nos disponemos a empezar, por favor. Concentradas. ¿Qué es lo que tienes ahí, Manuela? Manuela, ¿qué es lo que tienes debajo de la trusa? No, señorita, eso es una falta de respeto con tus compañeras, por favor, salte. Eso no lo vamos a tolerar aquí. ¿Y ustedes? Vamos, chicas, concentradas. Primera posición. Muy bien. Y saludamos la clase. Eso es, bailarinas. Preparación. Profe, una pregunta. Claro, Sabrina. Dime, lo que quieras. Profe, para bailar ballet, ¿tengo que ser flaca? Ay, claro que no, mi niña. ¿De dónde sacas eso? Pues es que todas las de la clase son flacas. Y yo no, mira, hoy se me rompió la trusa. No, no le pongas cuidado a eso. Sabes, el ballet es un arte libre. Es un arte que permite expresarnos. No importa si lo baila la más gorda, la más flaca, la más alta, la más bajita, la más joven, la más vieja. No, eso es lo de menos, mi niña. Es un arte sin reglas, sin restricciones. Pero yo no me siento bien con mi cuerpo y por eso empecé a hacer dieta. ¿Dietas? No, corazón. Las dietas dañan el cuerpo. Bueno, a no ser que sea un médico quien te la recete. De resto, mi niña, no te hagas daño. No te pongas a mirar a las demás. Mírate tú. Me veo y me veo rellenita. Mira qué curioso. Yo no veo una niña rellenita. Yo veo una niña muy dulce, con una sonrisa preciosa, muy saludable, eso sí, y con mucha energía para lograr todo lo que se propone. Ánimo, ánimo, chiquita. Siga por acá. Tenía muchas ganas de conocerla, Dora. Ay, muchas gracias por atenderme, profesora. Yo también quería conocerla. Y quería, pues, que habláramos de la niña, no sé, que me diera su opinión. Aunque mi esposo me dijo que usted le había contado que ella es muy juiciosa. Sí, realmente Sabrina es una niña muy juiciosa. Ella está aprendiendo a todo, eso sí. Sí, gracias a Dios. Por eso también le pedí que habláramos en privado. Es que yo siento que ella se me está preocupando mucho por el peso. ¿A usted también le dijo lo mismo? En la casa nos estuvo preguntando algo sobre la comida que engorda, pero... Sí, ella me preguntó que si para bailar ballet tenía que ser flaca. Y pues yo le dije que no, que eso era una danza sin requisitos. Claro, por eso es que está tan baja de ánimo. Ay, lo que pasa es que, Dora, a veces los niños son muy crueles con sus comentarios. Y quizá en algún momento la hayan hecho sentir mal. Ay, profesora, yo la verdad no sé cómo tratar estos temas. Pero yo le agradezco mucho su disposición y... ¿Le puedo pedir un favor? Claro. Cualquier cosa nueva que sepa de la niña que me pueda comentar, yo estoy atenta. No, tranquila, seguro que sí, es más, yo voy a estar ahí reforzándoles acerca de tener un cuerpo sano y pues obviamente de una buena alimentación. No, pues imagínese, nosotros estamos haciendo lo mismo en la casa. Es que ella está muy pequeña para pensar en esas cosas. Sí, sí, eso es cierto. Ay, bueno, profesora, yo... Qué pena, tengo que salir, yo voy por la niña al salón. Pero le agradezco muchísimo, muchísimo que me haya contado. No, claro que sí, Dora, es un gusto, seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Igual. Estuve hablando con tu profesora. ¿Y ya te abrí? Sí. Pero yo necesito que tú me digas la verdad. ¿Tú estás preocupada por tu peso? Te dicen algo allá, te estás molestando, ¿qué pasa? No, mami. No me ocultes las cosas, Sabrina. Si me dices la verdad, de pronto entre las dos podemos encontrar una solución, ¿no te parece? Bueno, la verdad es que para bailar ballet me dicen que estoy un poquito gordita. Ay, por Dios. ¿Y por eso tienes esa cara de tristeza, mi amor? Un poquito, porque pues para bailar ballet tengo que ser como ellas, bien flaca. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Ah? ¿Quién dijo que uno tiene que ser como los otros? No, mi amor. Tú eres única e irrepetible. Y así como eres, te tienes que querer. Pero ellas me hacen sentir mal. ¿Y qué importa lo que ellas digan, mi cielo? Mira, tú eres una niña valiosa, inteligente. Eres una niña fuerte. No le pongas atención a esas bobadas. ¿Tú te imaginas yo en la oficina poniéndole atención a mis compañeras, a ver si son gordas o son flacas? ¿No? Pero acá es diferente. Usa monstruosa. A ver, Sabrina, no te quiero oír más hablar de que estás gorda o de que vamos a hacer dietas. No te quiero todo el día pensando en que vas a dejarte comer ni en cómo ser flaca, por favor. Pero yo solo te estaba contando. Mi amor, sí, sí. Y yo te agradezco muchísimo que me hayas contado, ¿oíste? Por dos razones. Mira, la primera, voy a estar muy pendiente de ti, de lo que necesites. Y, segundo, porque no te quiero obsesionada todo el día pensando en tu cuerpo. Porque si eso va a seguir así, te saco de las clases de ballet. ¿Ok? ¡Sabrina! El baño está tapado. ¿Tú sabes qué pasó? ¡Ni idea, mami! ¿Y por qué no me hagas la lata? No. No vayas a usar el baño mientras llamo al plomero. Usas el mío si hay algo. ¡Ay, qué rico! Al fin en casa. ¡Ay, qué rico! Hola, mi amor. ¿Cómo te fue hoy? El trabajo bien, amor. ¿Y la niña? Ahora estoy muy preocupada por ella. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Pues es que imagínate que fui a la clase de ballet y la profesora me dijo que ella está preocupada por su peso. que quería ser igual de flaca a sus compañeras, que quería ser igual de flaca a sus compañeras, imagínate eso. Ah, ya entiendo por qué las caras largas y la pregunta era de qué engorda y qué no engorda. Así es. Mi amor, ¿y tú qué le dijiste? Nada, pues yo me senté a hablar con ella y le dije que qué pasaba y me dijo que sí, que efectivamente estaba preocupada porque quería ser flaca para bailar bien y que las compañeras la están molestando. No, hombre, no puede ser. Pobrecita mi princesa. Ay, sí. No sabes el sentimiento que me dio verla así de triste. Pero sabes una cosa, amor, yo creo que tenemos que trabajar nosotros al contrario. No podemos alimentar las inseguridades de ella. No, no, es más, yo le dije que si ella iba a seguir en esa actitud, pues la sacamos de las clases y ya. Bueno, mi amor, pues tú tienes razón, pero tenemos que saber cómo llevarla, porque es que la niña puede que la esté pasando mal en la academia. No, 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 yo no sé. Yo pienso que si uno le da más importancia a esos temas, pues se van a poner peores. Además, amor, ¿sabes qué? Es como tú dijiste, ¿no? Son cosas de niñas y yo creo que ellas lo pueden arreglar entre ellas mismas. Bueno, mi amor, pues hagamos una cosa. Yo voy a hablar con ella, dependiendo lo que me cuente, lo que me diga, pues miramos qué hacemos. Pero mientras tanto, pues tengamos la vigilada, pues para mirar que se alimente bien, ¿no? Ay, sí, claro, es que de aquí en adelante esa niña va a tener que desayunar todo y almorzar completo. Sí, nos toca tener cuidado, que no vaya a aguantar hambre, mucho menos ese cuentico de esas dietas locas que se inventaron. No, 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 aquí no. No, pues ¿qué tal? Cómo ser flaca, rápido, pasos para bajar de peso. ¿Qué haces, hija? Nada, buscando rutinas para enseñar los movimientos. Ay, qué bien, qué pila, qué juiciosa. Eso me parece muy bien, que seas así, de pila. Mi amor, tu mamita me contó que te están molestando en clase, que te están diciendo gordita y esas bobadas. Sí, papi, pero no es nada. Yo le pregunté a la profesora que uno sí tenía que ser flaca para bailar baret y me dijo que no, que no hay condiciones para eso. Y ya, pero mi mamá se puso como brava cuando le conté. No, 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 mi amor, tu mamita no está brava, no te preocupes. Ah, yo pensé que sí, como me dijo que no quería que hiciera dietas ni nada de esas cosas, o si no me iba a sacar de clases. No, mi amor, mira, lo que pasa es que, a ver, entiéndenos, por favor, y tennos paciencia. Es que nos preocupamos, nosotros no queremos que te enfermes. Es por eso, o sea, no es por nada más, ¿sí? No, tampoco, a mí me gusta la comida. Y eso está muy bien, mi amor, así es como debe ser. Tú eres una niña que se tiene que alimentar, que crecer, que vivir. Tu misión y la misión de todos los niños es ser feliz. De eso es lo único que te tienes que preocupar, de ser feliz, no más. Tranquilo, papi, que nada de eso va a pasar. ¿En serio? ¿Me lo prometes? Sí. Mira, mi amor, queremos celebrar hoy con un gran desayuno que te está yendo muy bien en el colegio y en las clases de ballet. Se ve delicioso. Bueno, amor, pero empieza a comer, no has empezado. El día largo necesitas energía. Mi amor, se quedó delicioso. ¿Te gustó? Mami, pero yo quiero un poquito de leche fría y pan. Bueno, está bien. Mi amor, pásame la leche que se me da, ¿verdad? Yo me encargo la leche. Bueno. ¿Te gustó, amor? ¿Cómo está todo? Sí, está delicioso. Mira qué es. ¿La leche? ¿Qué digo, la leche? Yo también quiero un poquito. Vale. Bueno. Bueno, hay que agradecerle a Dios, ¿lo oyeron? Porque nosotros tenemos comida en la mesa cuando hay mucha gente que aguanta hambre y no tiene que comer porque no tiene con qué comprar la comida. ¿Entendido? Sí, sí, mi amor, tienes toda la razón. ¿Y quién me va a llevar hoy? Yo, yo, mi amor. Yo porque necesito que me muestres la niña que te está molestando. Nadie tiene por qué hacerte sentir mal ni tratarte mal. Así es. No, no, papi, por favor. No vayas a decirle nada mal ni a nadie. ¿Quieren que me la monté más? Bueno, mi amor, está bien. Te prometo que yo no digo nada. Voy a ir por mi saco y nos vamos. Vale. Vale. Amor. Dime. ¿Viste que se lo está comiendo todo? Sí, sí. Yo no creo que ella no esté diciendo mentiras. A ella no le preocupa la figura. Bueno, gracias a Dios. Sigue, Sabri. Sigue, por favor. ¿Kalep? Sabri. Princesita, sigue. Oye, qué bueno verte así de bien. Gracias. Me escapé de la primera clase para venir a conocerlos. No, mi amor, pero eso no está bien. ¿Tu mamá sabe? No, no, pero la academia queda aquí nomás. Ah, bueno, entonces yo te acompaño ahorita. Yo te acompaño y te dejo en la puerta a la academia. Pero cuéntame, ¿hablaste con la profe? Sí, pero resulta que la profesora le hizo un comentario a mi mamá. ¿Y ese comentario no te gustó a ti? No, yo no quería que ella se enterara. Bueno, pero ¿sabes qué? Hasta mejor, princesita. Mejor porque así tu mamá se entera de las cosas que no te gustan, que te ponen triste. Pues es que yo decidí contarle todo, pero se puso muy brava. Que yo no tenía que pensar en esas bobadas ni en esas cosas de flacas. Que si seguía así, me sacaba de las clases. Para mí, que a ella no le importó que yo me pusiera triste porque me desengorda. No, nena, claro que le importó. Ella debe estar preocupada. Lo que pasa es que, pues, no quiere que tú le des importancia a esas cosas tampoco. Claro, Sabri, es que son temas de los cuales una niña como tú no se debe por qué preocupar. Pues igual yo le dije que eso no me dolía tanto y que yo no pensaba de hacer nada de esas dietas. Ay, y eso no es verdad. ¿O sí? ¿En serio quieres que te ayude a dejar de ser gordis? Sí, quiero ser como tú. Bueno, eso es imposible, pero si quieres te puedo dar algunos tips. Sí, eso quiero que me digas para hacer la dieta igualita. Bueno, la primera cosa que necesitas es desintoxicar todo tu cuerpo y esas cosas cochinas que te has metido. ¿Y cómo? Fácil. Tres días de piña con agua. Tres días. ¿Y nada más? Sí, nada más. Eso sí, si no estás lista para esto, no me hagas perder el tiempo. Porque para ser flacas necesitamos sacrificarnos. Sí, 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 yo lo hago. Ok, entonces empieza desde ya. Allá fue una venda en piña. Yo te vigilo. Listo, de una. Gracias. ¿Sabes? Yo alguna vez fui gordita y se sentía horrible. Uy, muy bien, gordis. Dentro de poco es gordis. Bajo la piña y con agua y ya nada más. Sí, tranqui, tranqui. Cualquier otra cosa diferente dañas todo. Listo. Bueno, comí mucha piña porque eso te ayuda mucho y el agua. Muy, mucho, mucho. Listo, entonces me la pasé tomando solo esto. Solo eso por tres días. ¿Qué tan responsables somos los papás de este tema? Los educadores, las redes sociales. ¿Será que estamos acabando con nuestro futuro que son los niños? Pues, soy al parecer, sí. Sí, porque es claro, la sociedad está interesada en la imagen, en cómo se ven, en la apariencia. Y ese es el mensaje para nuestros pequeños. Es muy triste. Ojalá que si los papitos están escuchando, pues no les vaya a pasar como los papás de Sabri, que esto les puede ocurrir bajo sus narices y no se dan ni cuenta. Miren, es que es muy fácil hacer crecer un trastorno alimenticio. Sobre todo si es en un niño y no tiene a alguien que esté ahí, al pie del cañón, diciéndole cómo son las cosas, guiándolo. Claro. Nosotros esperamos que Sabrina, pues ya no sea uno de estos casos, ¿no? Así que, padres, niños, hagan la tarea, valoremonos como somos, lo diferente que somos de los demás. Yo sé que suena frase de cajón, pero a veces estas frases toca desempolvarlas. Exacto. Así que, hashtag, me quiero, me acepto. Pueden seguir hablándonos, nos pueden seguir escribiendo. Y este es un mensaje para Sabrina. Si nos estás escuchando, por favor, cuéntanos, llámanos y dinos si ya saliste de esa etapa de querer hacer dieta. ¿Vale? 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 Ay, muchas, muchas gracias, don Gonzalo, ¿oyó? Que le vaya muy bien. No, pues, reinita, cuando quiera, muy, muy amable. Gracias, Galán. ¿Qué tal el personaje? ¿Listo, amor? ¿Entonces ya estuvo el arreglo? ¿Adivina qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes una cara de terror? Ese baño estaba tapado, pero de comida. ¿Sabrina? Sí, y nosotros pensamos que se estaba comiendo todo juiciosa. Ay, Dios mío, la niña está enferma, amor. No, no sé. No, Martín, yo me puse a regañarla en vez de escucharla. No, tranquila, mi amor, vamos a encontrar una solución entre todos, no te afanes. ¿Qué es esto? ¡Dios mío! Pero esto no puede ser, Dios mío. No come nada, no come nada, Martín. ¿Ves que sí pude? Claro que sí, has bajado mucho de peso. Ya no estás tan gordis. Ni tú tan canzona conmigo. Ay, a ver, es que las bailarinas como nosotros somos estilizadas. Sí, ya entendí. Tu dieta me sirvió mucho. Claro, es que eso nunca, nunca falla. Pero no te vayas a ir a comer unas papas fritas y una hamburguesa. No. Tienes que comer muy saludable. No, ¿sabes qué no? Ahora veo la comida y prefiero comer frutas. Muy bien. Sabes, Abri, me estás comenzando a caer bien porque eres buena y muy inteligente y luchas por lo que quieres. Sí, yo también. Tú en el fondo no eres tan malvada como lo pintas. Sí, eres linda. Bueno, bailarinas, y para terminar, de mi plié. Preparación, de mi plié. Al cielo miro. Venia. Muy bien, bailarinas. Excelente. Hicieron muy buen trabajo. Todas. Nos vemos mañana. Bueno, hoy yo trabajé en zanahorís para compartir. Tengo muchas sedes, estoy débil. Bueno, vamos a buscar a la bea tomar. Chao, profe, esta mañana. Hasta mañana, profe. ¡Sabrina! ¿Sabrina, profe? ¿Qué te pasó? ¿Sabrina? ¿Sabrina? Manuela, ve rápido a la enfermería, rápido. ¡Auxilio, Sabrina, te desmayo! Ay, no, ¿qué le pasó a esa niña? ¡Manuela, corre! ¿Pero qué pasó, profesora? ¿Dónde está mi niña? Los enfermeros ya se la llevaron, la ambulancia ya llegó. ¿Pero qué fue lo que le pasó? La verdad, yo no sé. Nosotros terminamos la clase común y corriente y ella de repente se desvaneció. Yo sí sé qué pasó. Es que ella llevó varios días comiendo solo piña y agua. ¿Y tú cómo sabes eso? Es que esa dieta yo se la di. Perdón. Ay, lo siento. Lo siento, de verdad. Mil y mil gracias, Zoe, Kaleb. De verdad, muchas gracias por escuchar a mi niña, por aconsejarla. Es que aunque pasaron cosas que no esperábamos que fueran a pasar y nos llevamos el susto de la vida, el apoyo de ustedes fue valiosísimo. Muchas gracias. Bueno, es que de eso se trata, Martín. Y de verdad, qué rico verlos unidos como la familia que son. Y por lo que veo, los vemos bien. Bueno, fueron días, Dios mío, durísimos de recuperación porque Sabri estaba deshidratada, desnutrida, no tenía defensas. Es que la situación fue grave. En realidad, mi niña estuvo en peligro de muerte. Sí, yo sé que eso estuvo mal. Bueno, Sabri, lo importante es que entendiste que lo más importante de todo es la salud y que hacer esas dietas tan estrictas y querer estar demasiado flaco no es tan bueno. Sí, yo sé que lo más importante es comer bien y a mí me gusta la comida. Sino que me dejé llevar por la presión de las clases y la embarré. No, mi amor, en realidad la embarramos todos porque en el momento en que tú nos contaste lo que te estaba pasando, nosotros debimos haber puesto más atención. Lo que pasa es que, bueno, yo ojalá muchos padres de familia nos estén escuchando. Uno como papá, pues no quiere alimentarles los miedos y las inseguridades a sus hijos y en ese camino se puede encontrar con cosas como estas. Exacto. Martín, muy bien lo has dicho, compadre. Una cosa es alimentarle los miedos a los hijos, pero otra cosa no es preocuparse por... no preocuparse por sus pensamientos, por sus emociones. Pero, ¿saben? Ya Manuela no es así. Ya dejó de burlarse de las otras y de hacer dietas. Y es por eso que la quiero. Bueno, un poquito. Hoy mi mamá me coció muy bien la truza para que no se me volviera a romper. Pero tu mamá sí coce muy bien. En cambio, tu cosa es muy mal. Yo trae chugur de fresas para compartir. Y mi mamá no se empacó dos tortas de avena para las dos. ¿Y vamos? ¿Ahorita vamos? Ajá. Ustedes tenían razón. Todos somos muy diferentes. Y yo me equivoqué intentando ser igual que mis compañeras de clase. Bueno, pero es que ahora con la cultura fitness y la comida saludable y que todas quieren ser flacas, pues es normal que unas niñas se dejen llevar por las otras. Pero yo ya no. Todo eso de las dietas casi me mata. Y ahora ya no me importa lo que piensen los demás. Yo voy a ser una bailarina así y punto. Eso. Así es, mi amor. Así es que se habla. Mira, si tú te concentras en tu proceso, en ti, vas a lograr muchas cosas. Pero si tú estás pendiente de andar al lado, te desconcentra. ¿Sabes qué, Sabri? Tú eres una niña muy valiente y muy tierna. Y ese es tu valor. Tu cuerpo es tu templo y tienes que cuidarlo. Claro que evidentemente con el ballet, pues, vas a mantenerlo bien. Pero aquí te diste cuenta que el físico no es lo único importante en la vida. Exactamente. Bueno, eso es. Se nos acabó el tiempo. Sabri, Dora, Martín, muchas gracias por ser parte de este programa, por enseñarle esta gran lección a toda la sociedad. Y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana en el mismo diario, a la misma hora. Pilas. Y recuerden que esto es Estudos Estéreos. ¡Juventud en Sintonía! ¡Eso! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!